La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás por cuál camino vas Música El más angosto es el de Dios y el ancho es desatar ¿Por cuál camino vas? Música Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Música Tu cuenta le darás por cuál camino vas Música Los que con lágrimas sembraron Música Con regocijos se darán Música Donde sus lágrimas regaron Música Hermosas plantas crecerán Música Andan dirán Lloran dirán Pero felices volverán Música Música Levando al hombro sus cabillas Música Levando al hombro sus cabillas Música Y la garganta Y la garganta una canción Música Andan dirán Lloran dirán Pero felices volverán Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Música Que viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Música Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Música Yo alabo a Cristo porque Él me ha dado el perfecto amor Música Las bendiciones que ahora tengo debo al Señor Que en gratitud yo le doy mi canto también, Lord Y para siempre le cantaré, Gloria Salvador Música En bodas yo estaré, con mi divino Señor Si hasta el fin le seguí, Él al cielo me llevará Música Tú mi amigo no has aceptado a Cristo Jesús Hoy es el día en que puedes darle tu corazón Porque mañana ya no es nuestro, solo es de Dios Y en un instante tu vida ya no existirá Música Ahora en mi alma tengo reposo, tengo solar Música Porque mi Cristo me ha dado gozo, me ha dado paz Solo en Cristo está mi confianza hasta el final Música Y en una nube hasta los cielos nos llevará Música En bodas yo estaré, con mi divino Señor Y hasta el fin le soy fiel, al cielo me llevará Música 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 Amigo, tú que andas vagando sin Dios O ven a mi Cristo, mi buen Salvador Música Amigo, tú que andas vagando sin Dios O ven a mi Cristo, mi buen Salvador Música Él te ama y te quiere y te da su perdón Si te arrepientes de corazón Él te ama y te quiere y te da su perdón Si te arrepientes de corazón Música Música El diablo te engaña pa' hacerte infeliz Y Cristo te llama pa' hacerte feliz Música El diablo te engaña pa' hacerte infeliz Y Cristo te llama pa' hacerte feliz Música Música No seas tan sencillo, deja la maldad No ves que este mundo es pura falsedad Música 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 Escribiré tu nombre en el libro de la vida Confesaré tu nombre delante de mi Padre y de tus ángeles Que de fiel hasta la muerte le haré la corona de la vida Tú me dijo sí, el fin de ti Ya estás cercano He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Música Soy viajero del reino celestial Música Poco falta para poder llegar Música El cansancio me quiere dominar Música Si descanso me puedo aquí quedar Música Muchos hay que me quieren detener Música Música Y me dicen mañana seguirá Música Yo les digo que no puedo detener Música Si me quedo también pereceré Música Música Al principio de mi viaje yo encontraré Música A dos hombres que volvían otra vez Música Música Y entonces muy ansioso pregunté Música Música En qué día y en qué hora llegaré Música Hay viajeros que por mal camino van Música Música No se acuerdan que el angosto es el mejor Música Música Oh hermano no lo vayas a dejar Música Este llega a la patria celestial Música 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 Al agarrar las manceras Música Afiánzate bien de ellas Música No se te vaya a olvidar Música Música El mismo Cristo lo dijo Música Que si tomas el arado Música No hay que voltear para atrás Música Música Si te gritan Tus amigos Recuerda que el buen amigo Música Te está esperando al final Música 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 Sus brazos están abiertos Música Sus ojos te están mirando Música Nunca rechaces llegar Música Música Cedrá, Mesaquía, Belnego Ordenanzas recibieron Dicieron que se debían de inclinar Su corazón valeroso los insultaba diciendo A quien debían de adorar Si te gritan tus amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechace llegar Si esta tierra ardiera en fuego ¿A dónde iremos a morar? Yo iré Yo iré Con Jesús allá a morar Jesús viene en las nubes Mi iglesia a levantar Y si no te preparas Aquí te quedarás Jesús viene en las nubes Mi iglesia a levantar Y si no te preparas Aquí te quedarás Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá mayanzas ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos redimidos Y cuando estemos redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Si esta tierra ardiera en fuego ¿A dónde iremos a morar? Yo iré Yo iré Yo iré Con Jesús allá a morar No habrá mayanzas ni más